Te vi bailando y media vuelta Si perreando te ves perfecta Todos esos bobos que te tiran Ella bien loca vive su vida Pudrí la pajín Traiga puertas que manijas sobran Hace tiempo congeló su cola Le invité un trago y ya era otra Baby que rico sabe tu boca Otro sabe Otro sábado picado Me puse borracho Y sonó la canción La que bailábamos los dos Otro sábado picado Me puse borracho Y sonó la canción La que bailábamos los dos Puesta pa'l pariseo Se puso más buena Hace tiempo que no la veo Cuando lo mueve y como me seo Manda el DM y siempre la llevo No me importa si eso es natural o si es plastic Como quiera esa igual está re mami Malvada pero nena de papi Esta noche pa'l pariseo Esta noche pa' mi casa te escapaste Te vi bailando y media vuelta Si perreando te ves perfecta Todos esos bobos que te tiran Ella bien loca vive su vida Traigan puertas que manija Traigan puertas que manija sobran Traigan puertas que manija sobran Hace tiempo congeló su cora Le invité un trago y ya era otra Baby que rico sabe tu boca Otro sábado picado Me puse borracho Y sonó la canción La que bailábamos los dos Otro sábado picado Me puse borracho Y sonó la canción La que bailábamos los dos This is the big one Marquito Navaja Juaco López El Reja La que bailábamos los dos